Música Continuamos con País al Día Hola mi gente, estoy en Velero Punta Cana y quiero mostrarles una de las villas de dos niveles debidamente amueblada para que ustedes vean qué belleza esas son las villas de un nivel y vamos a ver esta de dos niveles entramos por aquí, aquí tenemos el área de jardín aquí está el espacio para usted estacionar varios vehículos pasamos desde la marquesina hacia la entrada de su villa y aquí desde que llegamos a la entrada nos encontramos con un baño de visitas aquí tenemos un medio baño de visitas a su disposición en el primer nivel inmediatamente nos encontramos con una habitación con su baño privado todas las habitaciones tienen su baño privado comience a pensar en grande aquí en su villa con estos ventanales y vamos a seguir viendo el primer nivel de esta magnífica villa aquí en Velero Punta Cana mire el área de la sala mire qué belleza en la sala pasamos a ver el área de la cocina aquí tenemos una cocina y un área de comedor bastante grandes que usted tiene disponible aquí en Velero Punta Cana aquí está la parte de la cocina una cocina amplia moderna como se usa hoy en día mírenlo desde aquí para allá para que usted comience a pensar en su villa por aquí se sale al área de servicio por esta puerta salimos al área de servicio que también da al frente de la villa aquí está el área de lavado y detrás de esa puerta tenemos un cuarto de servicio completo vamos a ver ahora el área del patio aquí tenemos el área del patio miren esto usted tiene esta tremenda terraza techada todo este espacio que da hacia el frente de su villa y toda esta área aquí en el patio con espacio suficiente para que usted pueda hacer una piscina si quiere hacer una piscina en este paradisíaco lugar aquí en las villas Velero de Punta Cana esa es la parte de atrás de su villa y ahora yo les voy a mostrar las habitaciones del segundo nivel subiendo por estas escaleras por estas magníficas y hermosas escaleras llegamos al segundo nivel de su villa Velero aquí en Punta Cana con lo primero que nos encontramos es con este estar familiar un estar familiar amplio para que usted disfrute ahí con su familia tenemos esta habitación todas las habitaciones tienen su baño privado esta es una de las habitaciones del segundo nivel por aquí tenemos otra habitación en el segundo nivel también con su baño privado esta tiene walk-in closet un walk-in closet bastante grande que tiene esta habitación aquí en Villas Velero Punta Cana y aquí les muestro otra habitación tenemos tres habitaciones arriba cada una con su baño y una habitación en el primer nivel esta es otra de las tres habitaciones del segundo nivel miren esos ventanales me gusta esto porque hay mucha claridad y mucho fresco este es el baño de esta habitación aquí tenemos el closet de la ropa blanca y por esta puerta vamos a salir a una enorme terraza esta terraza está a su disposición aquí en Villas Velero Punta Cana ahí tenemos los apartamentos también tenemos apartamentos o sea aquí en Velero Punta Cana tenemos diferentes modelos de apartamentos y tenemos villas de un nivel y de dos niveles esta es la terraza de esta villa de su villa para que usted sueñe en ella para que se imagine aquí desde ya disfrutando de este atardecer hermoso atardecer aquí en Velero Punta Cana si a usted le interesa tener una de estas villas usted me llama ahora al 809-974-2565 para que sea el propietario o la propietaria o los propietarios de una magnífica villa aquí en Velero Punta Cana llámeme ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con País al Día Música 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 ¡Gracias!